Familias habitantes de Ciudad Sandino han apostado por la técnica de la acuiponía. El Club Rotario de Ciudad Sandino metió un proyecto y ganó un proyecto para beneficiar a 52 familias. A estas 52 familias se les instaló en el patio de su casa un pequeño módulo de un metro cúbico de agua en el cual estas familias van a producir aproximadamente 50 libras de pescado cosechando peces de tres cuartos de libras, por ejemplo. 50 libras de pescado cada seis meses, o sea, en el año estas familias van a estar produciendo 100 libras de pescado, las cuales van a beneficiarse ellos en principio porque se van a alimentar la familia y luego a la comunidad que está cerca porque le podrán vender pez sano, recién sacado del estanque y como sabemos, pues el pescado, los beneficios que trae para la salud, para los niños, para los ancianos, para los adultos. En un año se van a estar produciendo aproximadamente dos toneladas de pescado, dos toneladas de pescado en el patio de la familia de Ciudad Sandino y Cuajachillo, que son las dos comunidades. La técnica de la acuiponía, que es una actividad que consiste en el cultivo y producción de peces o mariscos, Holby Mejía, sodotecnista experto de acuiponía, explica el tema. La acuicultura es una técnica de producción que es altamente contaminante. Para producir un kilogramos de pescado, se producen 16 litros de desechos. Es aquí donde la acuiponía, que es una técnica de producción que combina acuicultura, producción de peces, e hidroponía, producción de plantas en medio acuoso. Entonces, la acuiponía busca aprovechar esos desechos de los peces para producir plantas. Esos desechos de los peces son nutrientes para las plantas, pero son tóxicos para los peces. Entonces, se hace un diseño de tal manera que el agua utilizada para producir peces o proteína de origen animal, pase a un filtro biológico, estos microorganismos descomponen esos desechos en nutrientes más simples. Para Noticias 12, Gloria Campos.